bienvenidos segundos básicos a nuestra semana 6 segundo semestre clase de historia el objetivo de hoy es distinguir los diversos aportes a la sociedad que provienen desde los españoles en esta parte del objetivo nos vamos a centrar y vamos a reconocer nuestra sociedad como mestiza para esto te tengo que contar una historia incluye varios personajes hace más de 500 años atrás las personas creían que la tierra era plana que si iban navegando navegando en esta dirección finalmente caerían en un precipicio donde había monstruos esa es una de las teorías pero en aquella época aquí en europa no sabían que existía américa por lo tanto nunca viajaban en esta dirección los barcos siempre los barcos viajaron alrededor de áfrica para llegar aquí porque aquí había algo que a los europeos les encantaba era una especie de tesoro para ellos que eran las especias clavo dolor canela todos esos condimentos que ayudaban a que su comida se descompusiera con menor facilidad y además estaba la seda para hacer sus trajes entonces entonces nadie venía hacia el oeste nadie sabía que américa estaba aquí porque ellos creían que navegando hacia el oeste caerían a un precipicio fue entonces que a los reyes españoles que eran católicos un hombre genovés llamado cristóbal colón les dijo tengo una idea les sugiero lo siguiente yo estoy convencido que la tierra es redonda por lo tanto mi plan es el siguiente y ahí está colón contándole la historia él dijo navegaré desde aquí daré la vuelta a esta tierra redonda y apareceré acá en Asia y traeré todas las especias que queremos los reyes muy interesados dijeron esto es conveniente entonces le dijeron dale vamos con ese plan entonces ¿qué pasó? colón zarpa con tres carabelas que eran estas embarcaciones en un viaje que duró más de dos meses un viaje terrible porque el agua se les echó a perder la gente se amutinó los marinos que vinieron con él no eran de la mejor categoría y de repente rodrigo de triana grita tierra a la vista y llegan acá a américa el problema fue que ellos nunca supieron que habían llegado a américa sorpresa sin querer cristóbal colón descubrió un continente nuevo él llegó por aquí y fue varias veces traía riquezas iba y venía que él no sabía que aquí había un mundo que aquí estaban los aztecas que acá estaban los incas los mapuches los zonas y muchos pueblos originarios que tenían sus culturas su creencia sus creencias sus idiomas y colón jamás lo supo fue muchos años después que Américo Vespucio se dio cuenta y por eso América se llama América en honor a Américo Vespucio aquí está Colón y su gran aventura él quería llegar acá pero llegó acá de todas maneras de aquí también obtuvo riquezas en la siguiente lámina podemos ver el intercambio que hubo por ejemplo que fue lo que llegó a Europa no había Europa no había papa no había maíz que trajeron a América trajeron los caballos trajeron el trigo los caballos para ellos para los indígenas que habían acá en América fueron impresionantes de hecho ellos creían que el hombre que estaba acá arriba junto con este animal eran una sola cosa los españoles trajeron su religión católica que es monoteísta cree en un solo Dios los indígenas creían en muchos dioses eran politeístas nos impusieron una nueva religión nos impusieron una nueva religión que resolver porque en América somos justices espero que hayas disfrutado de la clase recuerda encender tu cámara y mantener tu micrófono parado y pedir la palabra a través del chat o levantando tu micrófono nos vemos